Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión les presento el caso clínico de un paciente masculino de 60 años de edad a quien se le solicita una tomografía de cráneo simple con la impresión diagnóstica de un accidente cerebrovascular. He decidido compartir con ustedes este caso clínico ya que en él se representan de una forma muy característica algunos signos radiológicos que nos permiten identificar con facilidad la patología que presenta este paciente la cual lamentablemente es una enfermedad bastante frecuente que tiene una alta morbimortalidad. En este momento estamos observando las imágenes axiales en ventana para paréntesis cerebral y quiero que revisen ustedes las imágenes inicialmente y que intenten identificar los signos radiológicos que podamos hallar en este paciente y realizar una impresión diagnóstica. Entonces vamos a reproducirlos. Ahora veamos la ventana en tejidos blandos. Y finalmente la ventana para hueso. Nos vamos a quedar entonces con la ventana para paréntesis cerebral y vamos a empezar a señalar los hallazgos más relevantes en este caso clínico. Probablemente lo que ya muchos habrán identificado es una alteración en la densidad del paréntesis cerebral, específicamente un área de hipodensidad que compromete los lóbulos frontal y parietal derechos, como también un área hipodensa a nivel de la corteza insular y un borramiento de los ganglios de la base, también hallazgos identificados en el hemisferio derecho. Pero he decidido compartir este caso clínico con ustedes para mostrar un hallazgo que es poco frecuente y es la hiperdensidad de la arteria cerebral media, específicamente en las ramas que se distribuyen a través de la cisura lateral o cisura de silvio y que se conoce como el signo del punto. Este signo es el equivalente al signo de la hiperdensidad de la arteria cerebral media y que indica la presencia de un coágulo dentro de este vaso. Es importante señalar que tanto el signo de la hiperdensidad de la arteria cerebral media como el signo del punto son los signos radiológicos más precoces en el desarrollo de un accidente cerebrovascular, ya que representan la presencia de un coágulo dentro de estos vasos, específicamente de la arteria cerebral media en su segmento M1 y su segmento M2. Los demás signos radiológicos que son el borramiento de los núcleos de la base, que lo podemos ver muy bien en este caso. Si comparamos y disminuimos la amplitud de la ventana, podemos observar que en la región ganglioasal contralateral, es decir, la izquierda, se puede identificar claramente la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular. Recordemos que el núcleo lenticular está conformado por el globus pálidus y el putamen y que entre estos podemos observar claramente el brazo anterior de la cápsula interna. Sin embargo, en el hemisferio contralateral pareciese que el núcleo lenticular y parte del caudado han desaparecido. Eso se llama el signo del borramiento de los núcleos de la base. También podemos identificar en este caso el signo de la cinta insular. Como vemos en el hemisferio contralateral sano en este paciente, podemos observar la corteza insular hiperdensa y la sustancia blanca subyacente. Sin embargo, en el hemisferio derecho, la corteza insular ha desaparecido y se observa un área hipodensa. Eso se conoce como el signo de la cinta insular. Finalmente, podemos observar varios signos radiológicos en el parénquima cerebral supratentorial y pues el más evidente es la hipodensidad y la pérdida de la diferenciación córtico-subcortical. Estos cambios son debidos a el desarrollo de edema cerebral. De hecho, podemos ver que la amplitud de los surcos cerebrales se encuentra disminuida, tomando como referencia el hemisferio contralateral. Algo importante de señalar en este caso clínico es la temporalidad de aparición de los signos radiológicos. Como les decía anteriormente, el signo más precoz entre todos los signos radiológicos que nos señalan la presencia de un accidente cerebrovascular isquémico es la hiperdensidad o de la arteria cerebral media en su segmento M1 o el signo del punto que representa la presencia del coágulo en esas arterias que ya hacen parte del segmento M2. A continuación, en orden de aparición, tendríamos los signos que se observan en la región ganglio basal. Y esto es porque esta área anatómica está irrigada por arterias lentículo estriadas que son arterias terminales. Es un área que no goza del beneficio de circulación colateral o al menos es muy pobre. Por lo tanto, es una de las primeras áreas que manifiesta los cambios por isquemia que básicamente es la acumulación de líquido intracelular a nivel de las neuronas y de las células de la glía por la disfunción de la bomba sodio-potasio ATPase. Y esto pues por la disminución en el aporte de oxígeno y glucosa que en últimas acarrean una disminución crítica de las concentraciones de ATP intracelular. Por lo tanto, el equilibrio osmótico de las células se pierde y empieza a desarrollarse el edema cerebral. Finalmente, ese mismo cambio de edema cerebral aparece en la corteza cerebral supratentorial. Pero ¿por qué es más tardío? Porque la corteza cerebral sí goza de una circulación colateral mucho más amplia. Por lo tanto, repito, en orden de aparición de los signos llamados hiperagudos o precoces en el accidente cerebrovascular isquémico son el signo de la arteria cerebral media hiperdensa y el signo del punto, signos radiológicos que están descritos que pueden aparecer entre los primeros minutos y la primera hora del ACV. A continuación tendríamos el borramiento de los núcleos de la base y la cintilla insular que generalmente aparecen a partir de la tercera hora de iniciado el evento isquémico. Y finalmente los signos radiológicos en la corteza cerebral supratentorial que están descritos aparecen generalmente después de las 12 horas de presentado el evento isquémico. Por lo tanto, lamentablemente en este paciente, así no tengamos información clínica de la temporalidad de los síntomas o del inicio de los mismos, podríamos argumentar que el paciente presenta un accidente cerebrovascular isquémico en territorio de la arteria cerebral media derecha que por lo menos tiene más de 12 horas de inicio y que por lo tanto ya no está en periodo de ventana para tratamiento trombolítico. Como hallazgos secundarios en este paciente podríamos indicar la presencia de calcificaciones ateromatosas en las arterias vertebrales y en los segmentos cavernosos de las arterias carótidas internas. En ventana para hueso podemos observar la presencia de engrosamiento del revestimiento mucoso del seno esfenoidal izquierdo y también cambios hipertróficos en los cornetas nasales inferiores como también un septum nasal sinuoso. Vamos entonces a hacer un resumen de los signos anteriormente mencionados. En este gráfico se representa de una forma muy ilustrativa y muy bonita la oclusión trombótica del segmento m1 de la arteria cerebral media izquierda y podemos observar todos los cambios en el parénchima encefálico dependiente de este vaso. Realizando una correlación con los hallazgos radiológicos descritos en el estudio tomográfico que acabo de mostrarles podemos decir que la hiperdensidad observada en la arteria cerebral media y en la arteria insular son el resultado de la presencia de un trombo en su interior. En este gráfico también nos representan muy bien la afectación de las arterias lentículo estriadas que en su mayoría se originan en el segmento M1 de la arteria cerebral media. Como podemos ver en el lado contralateral sano se distingue muy bien el globus pálidos y el putamen como también la cápsula interna y la cabeza del núcleo caudado. Sin embargo en el lado afectado por efecto del edema cerebral se pierde la distinción de estos núcleos basales. Hallazgos similares ocurren a nivel de la corteza insular y posteriormente estos mismos hallazgos se observan en la corteza supratentorial. Repasemos entonces estos signos radiológicos y su orden de aparición. En primer lugar como dijimos anteriormente el signo del vaso hiperdenso y el signo del punto son los signos radiológicos que aparecen de una forma más precoz en el accidente cerebrovascular y que estos representan la presencia de un coágulo en la arteria cerebral media. Como variante está el signo del punto y representa una oclusión de las ramas de la arteria cerebral media en la cisura lateral. A continuación aparecerían dos signos radiológicos adicionales. El signo de la cinta insular que es la pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca a nivel de la corteza insular o del óvulo de la insula y la desaparición entre comillas de los ganglios basales que son fruto del edema cerebral desarrollado en una área encefálica que no goza de un buen aporte sanguíneo por colaterales. Y después de las 12 horas empezaría a aparecer la pérdida de la diferenciación córtico-subcortical en las regiones corticales en donde también por efecto del edema cerebral desaparecen los surcos o hay un borramiento de los mismos. Como decíamos este signo no es tan agudo y generalmente aparece entre 12 y 24 horas. Hasta aquí este caso clínico. Espero que haya sido de su interés y que nos haya permitido cumplir el objetivo de señalar los signos hiperagudos o precoces del accidente cerebrovascular isquémico y detallar la temporalidad de aparición de los mismos. Espero sus comentarios, sus dudas o sus inquietudes y muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal y dejarme un like si les pareció interesante este caso. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.